¿Sabes lo que es un templo? Hoy en la guía del estudio de las escrituras te lo contamos. Un templo es literalmente la casa del Señor. Dios siempre ha mandado a que se edifiquen templos. En la antigüedad se le llamaban tabernáculos. En los templos se hacen actos y promesas sagradas con Dios. Para poder hacerlas debemos ser dignos. Debido a que el Señor visita sus templos, estos son más sagrados que cualquiera de los centros de adoración de la Tierra. Ahora lo sabes. Recuerda que también puedes encontrar nuestro contenido en la App Scripture Plus.